¿Qué tal gente manganautas? Bienvenidos nuevamente a este vídeo, este vídeo casi anual en el cual yo les muestro mi colección de mangas Cómo fue creciendo, cómo está todo ordenado, ahora vamos a hablar un poquito de las nuevas estanterías en este vídeo Las nuevas estanterías, por qué yo elegí hacer esto, cambiar, sacar las estanterías viejas, oscuras, las bibliotecas de Ikea Vamos a hablar también, por supuesto, les voy a mostrar toda la colección, voy a mostrarles cómo está más o menos ordenada Cuál fue mi idea a la hora de ordenar tantos mangas Si son nuevos en el canal, bienvenidos, como se habrán dado cuenta, esta no es una colección que se logra tener, no sé En dos meses, tres meses, cinco meses, ni siquiera en un año de coleccionar mangas Bah, quizás, qué sé yo, a mí me costó décadas llegar a tener tantos mangas Hay gente que compra muchísimo más que yo y todo bien, con ellos tendrán una colección mucho más grande Pero esta es mi colección y me gusta y estoy contento Siempre hay alguna que otra cosita para mejorar, ¿no? Con la colección, esa es una de las razones por las cuales yo no les mostré mi colección antes O tardé tanto, la última vez que hice un video mostrando la colección era en 2022 Y ya en ese momento ya tenía la idea de que no quiero más tener los mangas así ordenados Me molesta un poco, quiero tener estanterías Así se ve todo más lindo Y bueno, el blanco fue un muy buen cambio Porque resalta, o sea, no es tan oscuro, no absorbe la luz cuando estoy grabando los videos La otra razón por la cual cambié, además de que esto tardé un par de meses en hacerlo Y me salió muchísimo más, me costó muchísimo más de lo que yo pensaba al principio Comprar los estantes, digamos, las baldosas estas y los soportes Es que siempre estoy buscando alguna que otra cosita de mejorar Que digo, no estoy conforme con, ah, quiero esto, quiero lo otro Y tengo que esperar, no sé, al mes que viene, que cobro, ah, bueno, voy a comprar esto Pero también tengo que comprar los mangas, así no me atraso Bueno, una cosa lleva a la otra Y así se va pasando el tiempo Y no pude mostrar la colección, digamos, el año pasado Para la gente que quiera hacer algo parecido Algo parecido Y si tienen, por supuesto, el dinero y el espacio Y quieren hacerlo en su casa Les digo que acá hay 7 niveles, ¿no? Y es, voy a mostrarles un plano en general de cómo se ve todo, ¿no? Pero de acá, desde una punta, perdón que me pongo en medio de la cámara Desde una punta, desde que empieza hasta el otro lado, hasta la otra punta Hay 3 metros con 60 centímetros Digamos, de esto a la pared de acá del living de mi casa 3 metros con 60 centímetros Y estas baldas o estanterías tienen 30 centímetros de profundidad Ahora, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles 7 niveles, 7 espacios Podrían haber sido 8, pero bueno Lo fui acomodando así Y abajo, digamos, ya guardo otras cosas Que no son de cómics Necesito el espacio, no puedo acabar toda mi casa Y, ¿cómo está ordenada la colección? ¿Cómo está ordenada? Lo más importante para mí Era que yo encuentre las cosas que quiero En la colección, ¿no? En menos de, no sé Dos minutos O un minuto Ustedes me dirán, ah, qué locura No encontraba las cosas antes Así de rápido A lo que yo voy a responder No, no las encontraba En la vieja colección Más o menos de memoria Yo me acordaba Donde estaba todo Pero a veces cuando tenía que buscar un tomo específico Era una pesadilla Una pesadilla Yo estaba buscando Y digo, por Dios ¿Dónde está este manga? Sé que yo lo tengo No lo encuentro Y cuando tenés más de 2.000 mangas Es un poco molesto Pero bueno Ordené los mangas Porque mucha gente me dijo Ah, los podés ordenar por tamaño Los podés ordenar por editorial Los podés ordenar por género Todo eso sí es muy lindo Pero a mí no me sirve Los ordené por orden alfabético Los mangas De la A a la Z Obviamente no me entró Todos los mangas acá De la A a la Z Porque no entran Tengo esta Que es la parte principal De la colección Después enfrente Hay unas pequeñas bibliotecas Allá Ya lo van a ver Van a entender Donde estoy mirando Ahora mismo Hay otra biblioteca La única biblioteca Sola Que quedó grande De las de Ikea Allá tengo Los mangas De mis mangacas Favoritos Y en mi habitación Tengo Otra biblioteca Blanca Donde tengo El resto de los mangas Y el espacio específico Y el espacio específico Para Dorohedoro Pero sí Está ordenado En orden alfabético Una cosita más Que les voy a decir Antes de empezar A mostrarles Porque ya me va a quedar Re largo este video Perdón por todo eso Pero quería comentarles A ustedes Para que tengan una idea De como yo hago las cosas Cuando tenéis esta cantidad De mangas Mi idea Era que bueno Me voy a liberar De eso De la doble fila No me gusta poner Unos mangas atrás Y otros adelante Por supuesto Porque no se lucen Los mangas Es como que Ah bueno Pero fue imposible Es inevitable Inevitable Tener mangas En doble filas No se puede No se puede Porque no me entran No me entran Ya estoy contento De como están así Expuestos Exhibidos Los mangas Me parece que quedó Bastante bien Pero como ya les dije Al principio Alguna que otra cosita Queda por mejorar Luces O Yo veo siempre Colecciones De otras personas Que tienen Una habitación Entera Para su colección Y tienen no sé Un silloncito Y una luz Para sentarse ahí Tranquilos Para leer Y yo estoy diciendo Uy la puta madre Yo también quisiera tener algo así Pero bueno No estoy del todo Desconforme con esto Mucha gente Mirá Pero verá Ojalá yo tuviera Lo que vos tenés Pero bueno Cada uno siempre quiere Mejorar como se ve Su colección No por supuesto Y hay que siempre Aspirar a más Dicho esto Dicho esto Me dejo evolucionar Les doy la bienvenida Les digo Como les dije La vez pasada Acomódense Porque este va a ser Un video largo Vamos a mostrar Todo lo que hay En la colección Seguramente voy a empezar Mostrando algún que otro Box set Para no después Este Interrumpir el video En el medio Para que quede un poquito Más dinámico Voy a mostrarles primero El box set De Akira Después el box set De Claymore Después un plano general De lo que es Esta parte principal De la colección Y después vamos a empezar Por esta colección Después vamos a ir Con la estantería La biblioteca Que tiene Mis mangakas favoritos Y por último Mi biblioteca Que está En mi habitación Al final del video Yo todavía no lo hice Voy a contar Voy a contar Cuantos mangas tengo Y como siempre Les voy a decir La cifra exacta De cuantos mangas tengo Va a llevar un rato Me va a llevar todo el día Esto Así que nada Empecemos Porque ya Ya quedó larga Esta introducción Como dije En años anteriores Mi colección de Akira Es un híbrido Tengo la caja De Kodansha Que es hermosa Que tiene el arte Por supuesto De Katsuhiro Otomo Y que acá arriba Tiene imanes Se abre así Un poquito de Ahí Y adentro Tengo La edición De Norma Que Es diferente Por supuesto La edición De Kodansha Era en tapadura Pero la de Norma Venía con El parche Good for health Bad for education Y también venía Con estas seis postales Que en realidad Son las seis portadas De la edición Común O esta edición Además de eso Tengo acá En el box set De Akira Tengo Los seis tomos De Akira De Norma Tengo El artbook De Akira El Akira club De Kodansha En tapadura En tapadura Y tengo Los tres primeros tomos De La leyenda De Madre Sara También de Katsuhiro Otomo Y de Katsuhiro Otomo Tengo acá El tomo este Memories ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo estas cosas Acá adentro? Bueno Primero Obviamente Porque es todo Del mismo autor Y segundo Porque me sobraba Un poco de espacio Al ser la edición Original De Kodansha En tapadura Y más grande Me sobraba Todo este espacio Entonces dije Ah bueno Voy a poner Más obras Del autor Cuando termine De comprar La leyenda De Madre Sara Voy a tener que sacarlos De acá Porque van a estar Todos juntos Y pondré Algún que otro Tomo acá De Katsuhiro Otomo Y el box set De Claymore No me acuerdo Si alguna vez Ya lo mostré Se abre De esta parte Tiene unos velcros Y se abre así Y ahí está Toda la colección De Claymore Tomos uno Al 27 Ilustración Más Un mini Artbook Que está acá Que es este Claymore Illustrations Ahí está Con arte Bueno Un poco media Zarpada De Claymore Y ahora sí Que les mostré Los dos box set Que tengo Vamos a empezar A mostrar Los mangas Que están acá En la parte principal De la biblioteca Pero antes de empezar Ahora sí Esto es lo último Que les muestro Les prometo Un plano general De toda la colección O sea La parte principal La pared De mangas Como ya dije 3 metros con 60 Desde acá Hasta allá Son 7 niveles Pero cada uno Tiene por supuesto Dos maderas Una separación acá Porque no encontré Maderas de 3 metros y pico Así que encontré Maderas de Que era 1 metro 80 Y 1 metro 80 Así que bueno Y así se ve Más o menos Más o menos A ver Camino para atrás Toda la pared De mangas Todos los mangas La parte La parte gruesa Digamos La mayor parte De mi colección Acá Después les muestro Lo demás Pero ahora sí Empecemos Desde allá arriba Y Empecemos Uno Dos De arriba Para abajo Por orden Para mostrarles La colección Perdón Si mi voz Se escucha un poco Lejos Lo que pasa Que tengo que Levantar la cámara Y no llego No llego Tan arriba Desde arriba Tenemos Akira Y además Tenemos La edición Nueva Especial Del Eternauta Y el Artbook De Evangelion Der Mond Después tenemos 2001 Nights 2001 Noches Me falta un tomo 3x3 Ice Los primeros 5 tomos Estatuita De Smoker Atrás de esto Tenemos A Silent Voice Los 7 tomos Este El manga Completo El manga La primera parte De Akka 13 Completo 1 al 6 Completo Autosacinofilia Quiero ser asesinado Por una colegiana Adam and Eve Tomos 1 y 2 Completo After School Carisma Los primeros 6 tomos 3, 4, 5, 6 6 tomos Eh Más o menos Ajín Semi-humano Los primeros 4 tomos Voy a Pronto Seguir esa serie Corremos La Valkyrie Macros Alien 9 3 tomos Completo Amores Cuando haces a la lluvia 10 tomos Completo Angelic Layer Tomos 2 al 5 Me falta el primero Another Atrás de esta Cumpla 1 al 4 Completo Aoharide 1 al 13 Completo Aomanju El Bosque Mágico El Bosque Mágico Hoshigahara Completo Apple Sims Los primeros 2 tomos Apple Seed Tomos 1, 3 y 4 Me falta el segundo Arte Los primeros 6 tomos Buenísimo Atelier of Witch Hat 9 tomos Eh No lo voy a continuar Bakuman 20 tomos Completo Balsar 5 tomos Buenísimo Pero no lo voy a continuar Porque Está cancelado En España Primer tomo de Banana Fish Baron Gong Battle 9 tomos Completo Barrage 2 tomos Completo Basilis 5 tomos Completo Battle Royale 15 tomos Completo Beastars Edición de Iberia Argentina 2 en 1 11 tomos Completo Berserk Berserk Mi amor por Berserk Nunca morirá Tenemos el figma de Griffith El figma de Guts Que le falta todavía un brazo Lo tengo que arreglar Tenemos acá El artbook A ver si lo pongo Artbook De uno de los videojuegos Acá arriba tenemos La Young Animal Que es el último capítulo Dibujado por Kentaro Viura Y tenemos Los tomos del 1 Al 39 Me entraron acá La litografía Que vino en la edición especial japonesa El tomo 11 japonés El tomo 23 De Panini Argentina Y el tomo 41 Japonés El último tomo Que dibujó El maestro Ahí está Y abajo Seguimos Con más Berserk Y acá abajo En la segunda estantería Tenemos Tomos 40 41 de Berserk La guía oficial Y la novela De Flame Dragon Knight Y se preguntarán ¿Por qué está Utena El box set de Utena Acá? Bueno Porque me está haciendo Como de soporte Para que no se caigan Todos los libros Bestiarios 7 tomos Completo Bimbo Gamiga 2 tomos Estaba bueno Pero no lo continúe Biomega Completo 6 tomos El primer tomo De Black Lagoon El tomo De Black Magic Blame Master Edition Completo Y el tomo Este Blame Escuela Blame And so on Que es como Spin off O unas pequeñas Continuaciones Historias Ubicadas En el universo De Blame Blood Rain 9 tomos Completo Blood The Last Vampire Blood Plus 5 tomos Completo Los primeros 3 De Blue Exorcist La primera parte completa De Blue Giant Mi idea era Cambiarme A la edición De Distrito Manga Pero como ya dije Que se me complica Ahora comprar mangas De España Vamos a ver si hago eso Tengo muchísimas ganas De hacerlo Pero es básicamente La misma edición Que sacó Seven Seas Blue Lock Los primeros 9 tomos El primer tomo De Blue Period La vieja edición De Capitán Harlock 5 tomos Completo Car Captor Sakura Completo Los 4 tomos Estos Omnibus Que sacó Dark Horse En su momento Change Finalmente puedo decir Esto en un video De colección Completo Change 1, 2, 3 Tomos 1 1 al 12 Si se ve por ahí abajo Por la capa de Hellboy 1 al 12 Completo Después No te caigas Hellboy Estos 2 tomos Como una mega edición Omnibus Chobits Completo Los primeros 8 tomos De esta edición Muy rara De Cryon Shin-chan Que habían sacado En Estados Unidos De Comics One Y el primer tomo De Shin-chan Las mejores guarradas Y otro Que estoy súper orgulloso De tener completo ahí Crows Crows Completos Completos El manga Tomos 1 Al 26 También Otro muy contento De tener completo Cryon Freeman Los 5 tomos Completito Cuentas de Sirenas Completo 3 tomos Que salió Ya por una editorial Muerta En Argentina D Greyman La edición En tomos simples Con el Shikishi Este de Slamdunk Los primeros 21 tomos Y ahí lo dejé D.N. Angel La edición vieja 7 tomos No lo voy a continuar Este me gustaría continuar T.G. Greyman Pero hay algunos tomos De esta edición Que están Bastante agotados Dance in the Vampire Band Tomos de los ómnibus 1, 2, 3, 4, 5 Que son hasta el volumen 13 Perdón, 14 Después Dive in the Vampire Band Dance in the Vampire Band The Memories of Sledgehammer Dance in the Vampire Band Forgotten Tales Y seguimos con el baile Dance till tomorrow Los primeros Cuatro tomos De Creo que son 6 o 7 Primero dos tomos De Daytime Shooter Acá tenemos Lord of the Rings Porque no puede faltar En ningún lado Edición completa El libro Después tenemos Deadman Wonderland Completo 13 tomos Y Death Note Completo también 12 tomos Más el tomo 13 Que es How to Read Y acá tenemos El Fernet El Fernet A mí no me gusta el Fernet Tomo muy poco alcohol Pero es Algo que me hace acordar A mi amigo Que le encanta el Fernet Y por supuesto Que me ayudó A armar Esta biblioteca Así que lo tengo ahí De cuando me vino a visitar Es un recuerdo Y bajemos ahora A la tercera Estantería En la tercera Estantería Tenemos Demon Slayer Completo Tomos 1 al 23 En la edición Esta especial Que venía con La cajita esta De Argentina Tiene los pins Y no me acuerdo Que otra cosa Tenía acá Bueno En fin Tomos 19 De la edición De Panini Pero en francés Un recuerdo De cuando estuve De viaje Va No estuve Si estuve Estuve en París Que estoy diciendo Estuve en París El año pasado Ya ni me acordaba Estuve una noche en París Desire Primeros tres tomos Manga bueno Que a mi me gustó Bastante Hecho y medio No porn Que Ibrea lo dejó ahí colgado El primer tomo Destino Terra Como pueden ver Acá hay unos mangas Dados vueltas Que me ayuda A acordarme Que necesito comprar Los dos tomos Que me faltan Y así no tengo que correr todo Cuando los compre Los voy a sacar Primer tomo De Detective Conan Primer tomo De Ghost Sweeper Mikami Una de las reediciones Esta especie De edición Cancer Man Ojalá algún día Traigan este manga Detroit Metal City Completo Diez tomitos El primer tomo De Devil Ecstasy De Shuzo Oshimi Un tomo Un manga bastante raro Bastante raro Medio Como decir Uro Tsukidoshi Tiene esa vibra El primer tomo De Die Wergelder De Hiroaki Samura Y como ven Acá tengo espacio Para poner el segundo tomo Y el tercero Que me los tengo que comprar Don't Metal With My Daughter Tres tomos Completos Buenísimo Doloro Tres tomos Completos Doubt Dos tomos Completos Y acá viene la parte De Kilo Teriyono Tenemos Doctor Slam Los primeros dos tomos De la Cancer Man Tenemos los primeros dos tomos De la Cancer Man De Dragon Ball Y después tenemos Todo Dragon Ball Color Saga Origen Saga Piccolo Saiyajins Saga Que era Freezer Cell Y Majin Buu Y el primer tomo De la Abyss Big De la parte De Dragon Ball Z Y acá tenemos El primer tomo De Dragon Ball Super Y el Gaiden De Dragon Ball La verdad es que Me reencarné En Yamcha Muy bueno este Este Ya dije que no No es lo mío Más Akira Toriyama Neko Majin Yako De Galactic Patrolman Sandland Kowa Y por último Acá bajando La estatuita de Trunks Tenemos Katsura Akira El tomo que hizo Con Masakazu Katsura Que contiene dos historias Jija O como lo quieran decir Y Sachi Go Muy divertido Muy divertido Un par de Gazopons De Dragon Ball Volvemos a subir Trunks acá Y ahí atrás Están los primeros Tres tomos de Dragon Head Que tengo que terminar Me faltan dos Dream Fossil De Satoshi Kon Drifting Dragons Cuando pase por Buenos Aires Me llevaré El tomo Tres, cuatro y cinco Que ya los tengo En la casa de mi hermana El primero De Incidente de Darwin El primero De El Ojo Azul De Horus Acá tengo Los primeros Trece tomos De Hokuto no Ken El Puño de la Estrella del Norte Me requedé con esto Tengo el tomo Diez acá Que lo tengo así Sin sobrecubierta Porque lo tengo que cambiar Me vino un poco fallado Me faltan los tomos Así que tengo acá Espacio Para Comprarme los tomos Que me faltan Hasta el 18 Y completarlo Seguimos con Eden It's a Neneless World Los primeros seis tomos Al momento de este video Estoy al día Con esto Y por supuesto Voy a estar al día Cuando salgan Me los voy a comprar Los próximos tres Que faltan Para terminar la colección Y Raze Tomos uno al ocho Y el re Colección completa Tenemos a Nikaido Nikaido Que se colaba Nikaido Tendría que estar allá En otro lugar Con el resto De las figuras De Doro Hedoro Pero bueno Los primeros dos tomos Del Omnibus De Frankenfran Me faltan los tomos Tres y cuatro Como pueden ver acá Tengo espacio Para ponerlo La Kansenban De Fullmetal Alchemist Completa Uno al 18 El primer tomo De Guns La edición argentina Y la misma edición Maximum Guns Los seis tomos Los primeros seis Tengo que completar esto Genkaku Picasso Tres tomos Completos Give my regards To Blackjack Los primeros dos tomos Está bueno Tengo que seguirlo En algún momento Y completarlo Goblin Slayer Manga olvidado ahí Los primeros ocho tomos Ocho tomos Y tengo un par De revistas japonesas Un par de Shonen Jump Y acá tengo El manga Este Lo tengo acá Solamente porque es alto Y está Digamos La misma altura De Two Faces of Tomorrow Y también tengo Outlanders Dos mangas viejitos De Dark Horse Y acá Para terminar Esta balda Esta estantería De Complete Peanuts 1959 Al 62 Y después 63 al 64 Y 65 Al 66 Una edición hermosa De Fantagraphic Books Que nunca voy a terminar Porque está agotado Estos tomos están agotados Y ahí tengo Viejos cómics En la edición esta De Clarín Que habían sacado Cuando yo era joven Tengo Mort Cinder Sherlock Time Y Corto Maltés Están Vapuleados Super golpeados Pero bueno Ya necesito Nuevas ediciones De Corto Maltés Y de Mort Cinder Corto Maltés Porque solamente 32 historias acá Y quiero tener más De eso Así que nada Bajemos A la cuarta Estantería Acá tenemos Goku Midnight Eye Completo Uno al tres Goku Shufudo ¿Era? A veces me lo olvido Y lo digo al revés Goku Shufudo Sí Yakuza Amo de casa Primero Cuatro tomos Y ahí quedó Golgo 13 La lección de los lectores Los mejores Trece episodios De Golgo 13 Del gran Takao Saito Ojalá saliera más Golgo 13 En español O en inglés Pero bueno Acá tenemos Golden Camus Tomos 1 al 24 Y como pueden ver Acá el espacio Para completarlo Ahora cuando vaya A Buenos Aires Voy a comprarme Los tomos que me faltan De Panini Argentina Que ya lo terminó A continuación Gon Completo Tomos 1 al 7 Gam La primera parte Completo Tomos 1 al 9 El primero De Last Order Y acá Moviendo El manga De Ranma Como pueden ver Un montón de mangas Extra Que están para cuando Me compre Los tomos Que me faltan Para completar La segunda parte De Last Order En esta edición Cancer Man Y después está Acá Battle Angel Alita Mars Chronicles Mars Chronicles Que sería la tercera parte De Gam Acá está Lo dejé medio abandonado Creo que ahora Va por el tomo 9 Kodan ya sacó Y después El Gam Gaiden Una joyita Cartelito de Yuru Camp Y tenemos a Luffy Y el tomo de Brian O'Malley Seconds Voy a correrlo Un poquito Acá tenemos Gunsmith Cats Completo Gunsmith Cats Burst Completo La edición Revisada Los 4 tomos Que salieron En España Hace poco Y ahora Empezaron Con Burst Este Que son 5 tomitos Y me gustaría Muchísimo Vender esta edición Y pasarme a la edición Española Porque la edición Española Tiene páginas A color Y me encantaría Tener las páginas A color Por supuesto Y las sobrecubiertas Para este Gran gran manga Que me encanta Gyo 1 y 2 Completo Haikyu Primeros 2 tomos Ahí quedó Hakaiyu Harukana Harukana 1 al 10 Completo Hatsukoi Limited 1 al 4 Completo Hard Gear 1 al 4 Al día Y no se sabe Cuando va a salir El quinto tomo Porque no salió Ni siquiera en Japón Helsing La edición vieja Completo Tomos 1 al 10 Y ahí tenemos High School of the Dead Los primeros 6 tomos Me falta ir al séptimo Pero nunca lo voy a comprar Porque nunca va a seguir ese manga Y tenemos Los mangas del perrito Hoshi Mamoru Inu La primera parte El perro guardián de las estresas De las estrellas Y después el segundo Soku Hoshi Mamoru Inu Ediciones Españolas Iba a decir Cualquiera Ediciones mexicanas Los únicos 2 tomos Que tengo yo De Kamite Y acá tenemos El gran El gran Kosa Kushima Un manga genial Genial Que me encanta Acá tenemos I am a hero Buenísimo el manga Que finalmente le di Que video 22 tomos Completos Y los spin off Historias Relatos de los CQN I am a hero En Ibaraki Y I am a hero En Osaka Después tenemos La Kansenban De Ice Muy buen manga El mejor De Masakazo Katsura Yo pienso que si Ikaro O Ikaro De Moebius Y de Jiro Taniguchi Dos tomos Completos Ichigo 100% Completos Tomos 1 al 19 Después tenemos El primero De la pequeña forastera Que lo tengo Solamente acá Como recuerdo Porque Es recuerdo De Salón del Manga 2018 Lo tengo ahí firmado Por el autor No lo voy a abrir Porque es muy difícil Con una mano Y con la otra Sostener la cámara Ikigami The Ultimate Limit 10 tomos En inglés Completo Ikitousen Acá tenemos Antes al Gampla Ahí en la silla De ruedas Porque se le cayó Un pie No anda más Como decía Ikitousen 10 tomos Ahí quedó No lo voy a continuar No me interesa tanto Porque ya no soy Tan pajero Soy pajero Pero no con este manga Con otras cosas Verser que esto Tendría que estar Allá arriba Tienes el CD De la edición especial Que viene Con musiquita Y creo que con Algunas partes Del manga Si alguien Sabe el japonés Algunas partes De escenas del manga Grabadas Pero básicamente Tiene ahí Como dice Forces No sé si se ve Y Forces 2 Todavía no lo escuché nunca No quiero que se raye Ni nada Pero bueno Sacamos el CD Es especial Y tenemos Innocent Del gran Shinichi Sakamoto La primera parte completa Tomos 1 al 9 Y la segunda completa Rush Tomos 1 al 12 Después otro manga Que me gustaba mucho Y me quedé ahí Me reolvidé Inspector Kurokochi Los primeros 8 tomos Es un manga Un poquito larguito Son más de 20 tomos No me acuerdo cuánto era Pero Creo que hay algunos tomos Bastante agotados Así que vamos a ver Cómo lo puedo Completar Cyber 6 Primeros 3 tomos De una edición Que ahí quedó En Argentina Ahí quedó Y no digamos más nada Sammy Max Surfing the Highway Un cómic Y acá tenemos otro cómic Este es Mercy De Mirka Andolfo Así que si les gustó Por ejemplo Hot paprika Vamos a mostrar rápidamente Lo que es el cómic Porque no es todo sexo Así como hot paprika Es un poco más serio Pero a mí me encanta El arte de esta mujer Me encanta Me encanta Me encanta Me parece genial Es un poco más terror Este cómic ¿No? Buenísimo Si lo quieren Está disponible Por supuesto En inglés Y supongo que también En italiano Pero así Tenemos acá La banderita No Pañuelo Perdón A ver si se ve Los Jojos Los primeros 8 Jojos No está El de la novena parte Porque todavía no No había empezado Y Is that a motherfucking Jojo reference Si señor Si es Así que Lo tengo ahí El pañuelo ese Que me regalaron Colección especial Y hablando de Jojo Bajemos a la siguiente estantería La siguiente balda Para mostrarles La colección de Jojo Y por supuesto Acá está toda la colección de Jojo Primera parte Segunda parte Completa Tercera parte El especial O spin-off Crazy Diamond Demonic Heartbreak Cuarta parte Diamond is Unbreakable Completa 12 tomos Especial Under Execution Under Jailbreak O spin-off Spin-off Completo también Así habló Kishibe Rohan Rohan at the Louvre Este tomo Que lo tengo En inglés Que es enorme En algún momento Vamos a ver Si lo reeditan En España Por parte de Iroia Así que Todo Del mismo tamaño Quinta parte Vento Aureo Completo Stone Ocean Completo Steel Ball Run Completo Y Jojo Leon Al día Siete tomitos Y acá lamentablemente Es donde empieza La doble fila Que no se pudo evitar Acá tenemos también El primer tomo De Ashita No Joe Joe del mañana Vamos por Arechi Que está así Medio cancelado Medio que nadie sabe Que carajo Va a pasar Yo tampoco Decidí que voy a hacer Voy a ver si lo Empiezo en inglés Que va a ser Tapadura Y menos tomos Para tener Este clásico Del boxeo Pero como ya dije Ahí atrás justo De Jojo No hay nada Porque quiero que Tener espacio Para poner los Jojos Pero acá adelante Tengo Thermae Romae Completo En el boxe este El primero de Tanya De Evil La primera mitad De Shigokuraku Tomo sumo al siete El primero de Sakamoto Days El primero de Ask the God's Will Los primeros dos De Climber El primero de Los Confines de la Oscuridad El primero de Los Diarios De la Boticaria Los primeros dos De Yuru Camp El primero de Root End El primero de Violence Action El primero de Acero de Sol y Luna Y acá Colgando como afuera Es el primero de Under Ninja Una pequeña pausa Como pueden ver Los que están acá Adelante Los mangas estos Son los que tengo abiertos O sea series Que compro Todos los meses O que trato de seguir Todos los meses Por eso están adelante Una vez que están completadas Va a pasar atrás O por ejemplo Eden lo puse ahí Porque ya próximamente Va a estar completado Entonces no necesito Ya correr muchos mangas Los que están atrás Están o completados O por orden alfabético Así que seguimos El primero de The Killer Inside Los primeros cuatro De Jagan El primero de Shigurui Los primeros seis De Isaac Muy bueno Los primeros diez tomos De Kingdom Los primeros doce De Spy Family Al día Con la guía especial Los primeros ocho De Freeran Que también lo tengo Al día Chainsaw Man La primera parte Los primeros once tomos Y el tomo doce Que empieza la segunda parte Cuando vaya a Argentina Seguiré comprando Chainsaw Man Dan 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 Los primeros nueve tomos Que algún día veremos Cuando carajo Norma Saca el siguiente tomo El tomo diez Ya pasaron tres meses Desde que salió el tomo nueve El tomo nueve salió en diciembre Ahora en abril Van a pasar cuatro meses Pero bueno En la misma está Sexy Cosplay Doll No sé cuándo carajo Va a salir el doce tomo Acá están los once tomos Más El mini artbook Illustrations Que estaba acá Los dos de Hokkaido Girls Are Super Adorable El primero de una muerte Asfixiante y solitaria Los primeros seis De Kowloon Genetic Romance Creo que me falta el siete Que ya salió Los primeros seis De Die Dark El primero De las mentiras De la profesora El primero de Box Los primeros dos De Beck Los primeros cuatro De Hashime no Ippo El primero de Cat's Eye Ahí tenemos también Cordando Como afuera En exposición El primer tomo japonés De la Bunco Y acá tenemos Vamos el pañuelito De Jocho Tenemos Todo Mafalda Todo Buggy el acetoso Casi todo Calvin and Hobbes Fear Agent Y Cuatro segundos Un super cómic Genial Argentino Ok Moví más o menos Así estaba Y los puse Como los acosté Un poquito Para que por lo menos Se puedan ver Ahí está Kaguya Sama Tomos uno al veintisiete Kazane Primeros cuatro tomos Kill la Kill Tres tomos completos Kill me baby Completo Tomos uno al cuatro Los primeros diez De Kimi ni Todoke Tenemos Knights of Sidonia Tomos uno al quince Completo K-On Uno al cuatro Completo K-On High School Y K-On College Que son las continuaciones La canción De Apolo Dos tomos completos Los primeros tres De la cantina De medianoche Un gran gran manga Que tengo que continuar También Land of the Lustrous Lustrous Los primeros dos Tengo que continuarlo Me encantan Estos dos mangas Y nueva de Shiki Diez tomos completos Y Lilimkiss Dos tomos Completos Y con esto Terminamos La uno Dos Tres Cuatro Quinta La quinta Estantería Vamos por la sexta Que está allá abajo Sexta balda Sexto nivel Acá afuera Tenemos La edición especial De Record of Lost World La Dama De Faris La edición integral De Planetes El tomo De Saber Tiger La edición De Kodansha Dos en uno Estos en tapa dura De Binlan Saga Que me encantan Los primeros trece tomos Al día Ahora sacaron Una mejor edición Que son Tres en uno Que es así como Más grande No sé si lo voy a comprar Está muy caro Tenemos Una en su torreta Completo Siete tomos Nueve tomos De Shin Mazinger Zero Completo El primero De Soloist In a Cage Spirit of Wonder De Kenji Tsuruta Tres tomos Completo Amor al desnudo Dos tomos De Witchblade Takeru Completo Dos tomos De Sky High Completo Dos primeros Tres de Saint Seiya Myth of Hades No se ve el primero Que está ahí como Más para atrás A ver si lo puedo arreglar Pero bueno Tenemos el primer tomo De One Punch Man En japonés La guía De Ibrea One Punch Man Hero Perfection Y atrás tenemos El tomo 10 De Ibrea España Seguimos Del otro lado Antes de que saque todo Para ver los mangas Que están allá atrás Acá tenemos Triton of the Sea O Triton del Océano De Osamu Tezuka Completo Dos tomos The Book of Humans Insects Tenemos Ultramarine Magmel Que me lo regalaron Nambul War Stories Uno y dos Kaiju Número ocho Uno y dos Hunter Hunter Uno Tanpenshu Primer tomo Spy Family Uno Edición en portugués Yotsubato Uno y dos Your Light in April Primer tomo Primer Omnibus De High Rise Invasion Que serían los tomos Uno y dos Twin Speakers Primeros dos tomos De Delinquent Housewife Primer tomo Los primeros tres De Sayonara Setsuo Sensei El primero de Touring After the Apocalypse El primero de Candy and Cigarettes El primero de I'm Not Meat Los tres Que componen The Grey Witch The Record of Lord of Swords Los tres tomos De Skull Zone El primero de Wave Listen to Me Ghost in the Shell 1.5 El primer tomo De No Guns Life Los dos Que componen Grey Los primeros dos Tomos De la edición Deluxe De Yokohama Kaidashi Kikou Y los primeros dos Tomos De Nana Y Kaoru Y acá tenemos Un montón de Mangas En japonés En japonés Tenemos mucho Como se llama Kochikame Tenemos acá Saint Seiya My Hero Academia Ranma Dragon Ball Full Metal Alchemist Gam Y un manga De los muchos 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 Que hay De Gundam Que me encanta El arte de esto Me gustaría poder leerlo En español O en inglés Y ahora si Para mostrar lo que hay En el sexto nivel Detrás de todo Tenemos Los seis tomos Que componen Limit Los tres tomos Que componen Loving Hell Los 26 tomos Que componen Love Junkies Los primeros Diez tomos De Machi Majo O Magical Girl Holy Shit Como se lo conoce En España Tengo tomos Uno al cinco De la edición De Seven Seas El seis de Arechi Porque era imposible Conseguir Y siete Ocho Y nueve Y diez De Seven Seas Macro Seven Trash Completo Dieciséis tomos Mad Kimera World Primer tomo Los dos tomos Que componen Magic Knight Riot La primera parte Y la segunda En esta edición Omnibus Que sacó Dark Horse Los tres tomos Que componen Mai The Psychic Girl Los dos tomos Que salieron Hasta ahora De Man In The Window No creo que vaya A continuar Este manga Después de estar Tantos años parado Los dos tomos Que componen Manhole Los ocho tomos De Marmalade Boy Ocho tomos De Midori No Hibi O Midori Dame una mano Los doce tomos De Mirai Nikki Más Mosaic Paradox Y Red Dial Y después tenemos acá Puella Magi Madoka Magica Los tres tomos Que componen La serie principal Y después Los tres tomos De The Movie Rebellion Después tenemos Los primeros cinco tomos De Mob Psycho 100 Tengo que terminar Esta serie Los primeros tres De Monster Musume Y los veintitrés De este genial Genial manga Llamado Moonlight Mile Los primeros cinco De Empe The Psycho Los tres tomos Que componen Museum Los primeros dos De Mushishi Y después Los trece Que componen My Love Story Ore Monogatari Los primeros quince De Nana Y los primeros Veinti Treinta Los primeros treinta De Naruto Y después tenemos acá Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y cinco Cuarenta y uno Perdón Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y tres Y cincuenta y cuatro Y el Official Fanbook Algún día terminaré Naruto No estoy apurado Neon Genesis Evangelion La edición de Beast Los cinco tomos Que componen El manga Que serían Los tomos uno Al catorce Después Neon Uno al seis Completo Y después tenemos No matter How I look at it It's you guys fault I'm not popular Este manga Genial Yo tengo solamente Los primeros tres tomos Después tenemos Nuestro salvaje juventud Uno al ocho Porque está mal puesto Porque el ocho Tendría que estar acá Pero bueno Acá está completo Completo Lo acomodamos ahora Completo Ahí está Y para finalizar Este estante Los tres tomos Que componen Oda a Kirijiko Y ahí está Y ahí vamos Ahora por la última Por la última Que también está Todo 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 En doble fila Así que otra vez Tengo que Mostrar todo lo que está Adelante Y después pasar A lo que está Atrás Que es Un embole Empezamos En esta esquina Que tenemos La esquina Hentai Y como pueden ver Acá Hay varios mangas Hentai En inglés En español Diferentes formatos Tenemos formato Un poco más grande Más pequeño Más grande Formato como ebook En inglés En español De diferentes editoriales Después tenemos Cosas Que no son tan Echí Pero tienen Un tinte erótico Como Yuzu.club Plus Size Elf Do you like big girls Las brujitas de Adamas The witches of Adamas Y booty royals Acá está Sería todo lo que es La esquina H Pueden ver Todo lo que tengo Y ya pausar el video Ahí si quieren Tomar Alguna que otra Nota De cosas que comprar Pero bueno Seguimos Con Estos Mangas Que están acá Que sería Slayer Knight of Aqualord Completo Del 1 al 6 Después el primero De Sprite Los primeros dos De las vacaciones De Jesús y Buda Que seguramente Vaya a comprar La edición en inglés Que está en tapadura Y son menos tomos El segundo tomo De Uncanny Brains Después tenemos acá Talk to my back Que está a punto de salir En España El primero De la edición Integral La Cancer Man De Saint Seiya Los dos tomos Que componen Trigan Los nueve Nueve tomos Que componen Wounded Man Después tenemos acá Scott Pilgrim Seis tomos De este cómic Los ocho De Welcome to NHK Y después tenemos acá Los trece Que componen Summertime Render Al lado Están los ocho tomos De Wolf Moon Muy bueno Los dos tomos De Wandering Island Al día La edición completa De Flowers of Evil Shino No puede decir su nombre Dot Hack Clover All My Darling Daughters Y como pueden ver acá Voy a empezar A mezclar las cosas Acá abajo Lo que yo quiero Quería poner Era Todos Tomos Únicos En inglés Así mezclados Con alguna que otra Cocina ¿No? ¿Dónde estaba? Clover All My Darling Daughters Crazy Food Trunk PTSD Radio Mobile Suit Gundam Thunderbolt El primero de Prison School El primero de Ultraman Extravaganza Completo K A de Police Witches Oishimbo Niagawa y Saito Los dos tomitos De Your Under Arrest El tomito de Cat Girl Nuku Nuku Okinawa Wanted Después tenemos 1721 Look Back Goodbye Eddie Hit God Jay Noise Kitaro Sería Kitaro The Vampire Slayer Scary Book De Kazuo Umesu Furikuli Omnibus La música de Mari Tenemos Undercurrent Hideout Me casé con mi mejor amiga Para callar a mis padres I married my best friend To shut up my parents up Dirty Bear Slayers Return Premium Miyuki-chan In Wonderland Gigantomachia Duranki Missing Holiday Eden Old Man Historias en el espejo Velvetini Mandala Killer Queen Bota Bota Sakurán Drifters El primero de Neon Genesis Evangelion The Shin Hikari Racing Project En inglés Ahí está ready Blue Spring Kindai Chi Files El Playa Los Zombies Living Corps ¿Qué es esto? Lullabies from Hell Panorama Infernal The Gods Light Portus Utsubora Tropic of the Sea Los Carrajes de Brad Herley Ohikoshi Emerald La Doncella de la Nieve De la Brisa Primaveral Domu Seraphine Y de Satoshi Kon Tenemos Opus Después tenemos los dos tomos de Nagata Kabi My Let's Been Experience with Loneliness My Solo Exchange Diary Tenemos Hotel Harbor View Después tenemos ¿Qué más acá? La Ineformidable Invasion Mongola Super Dimensional Love Gun Ogiri La Quinta Cámara Tesoro The Quest for the Missing Girl Be Very Afraid of Kanako Inuki Yuko Una Mujer de la Era Showa Mi Vida Sexual Y otros Relatos Eróticos Helter Skelter Pink Y los primeros seis De Tokyo Revenge Esta versión Kanzelman Y acá arriba tenemos I Want to Eat Your Páncreas Y ahora cuando finalmente Puedamos ver todo esto De su lugar fuera Vamos a finalizar Toda esta primera parte Mostrando lo que está Ahí atrás Ok Empezamos la última estantería Con los dos tomos Que componen Offered Y después tenemos One Piece de Beast Tenemos del tomo 1 Al Tomo 61 62 Y 67 Ahí está One Piece Que algún día Lo continuaré Después tenemos One Punch Man También de Beast Perdón que se mueve todo así Estoy medio agachado Del 1 Al 21 Esto lo quería vender yo Para pasarme A la edición de Ibrea Después tenemos Orange Completo Va Me falta el último tomo Que sería Orange Futuro O algo así Bueno Parasite 8 tomos Completo Pipo Chu Completo Con 3 tomos Please tell me Galco Chan Que nadie lo va a continuar Porque el autor Es un mega pajero O no En el buen sentido Sino que le gustaban Los niños O algo así Entonces todo el mundo Dejó de editar el manga Sailor Moon B O Sailor B Codename Sailor B Los dos tomos Que lo componen Y Sailor Moon 12 tomos Completos Más los dos Spin-off O short stories 1 y 2 Prophecy Completo 1 al 3 Siren Los primeros 5 tomos La edición de Ranma Dos tomos Serían los primeros 4 Algún día compraré La edición argentina Completo Después tenemos Reborn Los primeros 15 tomos Y Reverberación Completo 3 tomos Acá tenemos Ruronic Engine En la edición Beast Big Completo En 9 tomos El primer tomo Beast Big De Inuyasha Después What's Michael El primer tomo De Queen And Country Country Yes Queen and Country El primero De Death Note Black Edition El primero De Ryuko All Unity Skills El primero De Yu Yu Hakusho La edición Cancer Man Y acá tenemos 32 tomos De Bleach Así nomás Puestos Que seguramente Vaya a volar Pronto Bleach Tómatela Y eso fue La última Estantería Me voy a levantar Acá está Otra vez Un plano general De lo que es La parte principal De mi colección De mangas Tuvo que ponerlos Ahí arriba De la mesa Pero bueno Acá está Esto es La parte principal Vayamos por las otras Dos bibliotecas Más esta pequeña Que está acá enfrente Esta es la biblioteca Dedicada a mis Mangakas favoritos Un plano así General Bajando Para que vean Más o menos Todo Y ahora vamos a ver En detalle Cada estante Lo que tiene Tenemos Acá arriba La edición norteamericana De Messenger Z Este Que es como Uno o dos capítulos Pero Es una versión Rara de Messenger Lo pongo acá arriba Siempre Con el artbook Blanc et Noir De Takeshi Obata Y acá arriba Empezamos con la sección De Naoki Urasawa Historias cortas De Naoki Urasawa El primero de Yawara Monster completo El monstruo Sin nombre Que es esta pequeña historia Para completar Después tenemos Twenty Century Boys Completo Y Twenty First Century Boys Los dos tomos Y Pluto completo Acá están los primeros Seis tomos Y acá abajo En orden cronológico De como él las publicó Tomos siete y ocho De Pluto Después Billy Bat Completo Súper contento De poder decir eso Veinte tomitos De Billy Bat Pronto voy a hablar De este manga Tenemos A Cheese Otra de historias cortas Muji Rushi Es un tomo único Y los siete Que salieron En el mercado De asadora Después empezamos Con Takejiko Inoue Su obra maestra Va Tiene dos obras maestras Slam Dunk Completo En la edición Canseman Tomos uno al veinticuatro Y el primer tomo De la nueva edición El primero de Real Que Real Lo tengo que volver a comprar Tenía los primeros siete tomos Y después La otra obra maestra De Takejiko Inoue Vagabón Vagabón Todo lo complicado De Vagabón Los doce tomos En la edición Esta Beast Big Que me encanta Miren lo que es Las espinas Buenísimo La imagen que forman Y El tomo treinta y siete Que no lo pude conseguir En inglés Lo conseguí En español Así que Todo Vagabón Ahí Después pasamos a Kaoru Mori Kaoru Mori Otra de mis autoras Mangakas favoritas Los primeros cuatro De Bright Stories En la edición De Yem Press Tapadura Después tenemos Los diez Que componen Emma Y después tenemos De vuelta Bright Stories Pero la edición En fin es Los primeros ocho tomos Y después tenemos Tomos nueve Al catorce Acá al día Con Lo que va Bright Stories Después pasamos A la parte De Inyo Asano What a Wonderful World Nishigahara Holograph El fin del mundo Y antes del amanecer Solanin Solanin Otra vez Hoy Asumi Pum Pum Completo La chica a la orilla Del mar Creo que era Aguirre on the shore En inglés Dead Dead Demons De Dead Destruction Completo Héroes Downfall O Reiraku Como quieran llamarle Y ahora pasamos A la sección De Boichi Y Boichi Tenemos Rakia Los cinco tomos Completos Las historias cortas De Boichi Hotel Y después tenemos Zunkenrock Los primeros Cuatro tomos Y después Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Completamos Zunkenrock Wallman Completo Origin Completo Diez tomos Y Doctor Stone Siete tomos Que en algún momento Terminaré Y acá tenemos Varias cosas Diferentes Lo que tenemos acá Son algunos cómics Norteamericanos Algunos cómics Mangas japoneses Después tenemos Una mezcla De Arbux Si Arbux Y abajo Tenemos El Mignolaverse O sea El universo de Mignola De Hellboy Y todo eso Así que vamos rápidamente Tenemos acá Emanon Recuerdos Tenemos un Comics Secret Comics Japan Que es una compilación De varios autores Tenemos El Heaven's Door A ver si se ve así mejor De Kei Chicoike Que pronto van a sacar Ultra Heaven Que tengo muchas ganas De comprar Dominion De Masamune Shiro Acá Después tenemos De Shuehiro Maruo Maruo Mr. Arashi's Amazing Freak Show El un tomo De Spider-Man Batman Spider-Man La última casería De Kraven Las puertitas Del señor López Los primeros Siete tomos Así Hardcovers De Walking Dead Una guía De Ruronic Kenshin Una guía De Oh My God Este con King Kred Arbux De Pigos Akisaka Arbux De Dragon Ball Intran Depot Y el primer Arbux De Full Metal Alchemist Bajando Acá Tenemos Muchos Muchos Arbux Tenemos Arbux De ¿Cómo se llama? Ujin Un robot Y Apple Que son compilaciones De Comics El Arbux De Bleach El Arbux De Innocent El Arbux De Dick Grayman El Arbux De Junji Ito Después Acá Tenemos Una revista De Gundam Que me regaló El Gran Max El Arbux De Gam El Arbux El primer Arbux De Jojo Jojo 6251 La guía De Grenade Francia De Berserk El Arbux De Boichi De Zunkan Rock El Arbux El Arbux Sumi Y Water De Inoue Takehiko Después Tenemos La princesa Del castillo Que nunca se termina Neverending Castle El Arbux El Arbux El Primero De Soul Litter Y un libro De Osamu Tezuka Y acá tenemos El Mignola Verse Que es Todo Hellboy Después VPRD Witchfinder Más VPRD Ape Sapien VPRD Hell on Earth Y VPRD The Devil You Know Y acá tenemos Un par de tomitos También de Hellboy Y con eso Se termina Esta biblioteca También Que estoy así Sentado en el piso Me voy a parar Esta biblioteca Que es como Donde tengo Mis autores favoritos Queda poco muchachos No se dejen Esperen Vamos Con Las mini bibliotecas Antes de pasar A la que está Del otro lado En mi habitación Esta mini biblioteca Que pueden ver acá Está todo más o menos Desordenado Mi idea Era poner Los tomos En tapadura Acá Y después Un poco también De La mayoría Son tomos En tapadura Y acá más o menos Como la sección De Shunshigito Y por ahí Unos cómics Diversos ¿No? Pero bueno Empezamos por acá Tenemos The Ghost and the Lady Completo Ahí Los dos tomos Levius Cielos Radiantes Avara Otherworld Bárbara Completo Dos tomos Los primeros dos De Bastard Panorama Island Y el primero De Phoenix Bajando acá Tenemos El primer tomo De la edición Coleccionista De Atacos a los Titanes Después atrás Tenemos Kamen Rider Cutie Honey Devilman Completo Space Battleship Yamato Queen Emeraldas Completo Los gatitos De Louvre Después tenemos Abandoned The Old in Tokyo Y Asu in Winter De Taniguchi Bajando acá También tenemos La edición Especial El Box Set De Nauzica Meteoro Speed Racer O Match Go 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 Como quieran llamarlo Go Go Monster De Taiyo Matsumoto El viaje de Juna Juna's Journey Después tenemos Ahí Kimba Ayako Y un par de Comics De Diego Frías del Valle Que me regaló Los tengo ahí En mi colección Ghost in the Shell Y subiendo Acá de vuelta Tenemos Como dije La sección Usumaki La sección Junji Ito Donde tenemos Varios mangas De Usumaki Y acá colado Está por supuesto Peach Los cuatro tomos Que sacaron al mercado De Junji Ito Tengo Usumaki Tengo un par de veces Fragmentos de Terror No Longer Human Estrella Maligna Remina Que está firmado Por Junji Ito Museo del Terror Soichi Black Paradox Y atrás Ah Tengo también Furuya Un poco de Terror Sincone Maneras De proteger A tu novia Completo Y bajando Acá Tenemos Más mangas En tapadura Tenemos La rosa De Versace O la rosa Versailles El primero De eso Y el primero De Orochi Tengo que continuarlo Los dos Los primeros dos De The Girl From The Other Side El amanaque De mi padre De edición Obvio Tapadura Integral Enemigo Y The Drifting Classroom Completo Y bajando acá Tengo Comics diversos Europeos Tengo un poco de todo Asterix Druna Judge Dredd Tengo Milo Manara Tengo Batman Tengo un par de comics De Salvador Sanz El Incal Boro Hay un poco de todo acá Batman Batman Y así quedan Estas dos Mini Bibliotecas Y ahora sí Vamos a la última Antes de que me muera Y de que se me seque Completamente la garganta De esta biblioteca No les puedo mostrar Así un plano general Porque no puedo Correrme más que esto Porque atrás mío Está mi cama Pero acá arriba Está medio hecho Todo un quilombo Lo más importante De esto Es que tengo Como la parte mía De mis mangas Samurai Acá tengo Después Gundam Y acá tengo Y acá tengo Dorohedoro Pero sí Veamos Ahí abajo También tengo La parte La sección De Katsura Que también es Uno de mis Mangacas favoritos Pero no Entraban Allá Donde puse En la biblioteca Anterior No me entraban Realmente No podía sacar Todos los Los comics Más grandes Y los artbooks Para poner Katsura Así que Lo tuve que poner acá Ok Me subí una silla Porque si no No veía un carajo Acá arriba tengo Siete tomos Del manga Que fue cancelado Dos Wuhan elves Tres tomos De Eagle Acá atrás No voy a mover esto Cinco tomos Del manga De Resident Evil Un estuche Con las obras Completas De Lovecraft Tres tomos De Sin City Y acá tengo Belhon Morsian Que sería The Ancient Magus Bride La edición En finés Por supuesto Y acá tengo El estuche El box De Kochikame Son diez tomos Que son las mejores Historias de Kochikame Ya lo mostré En su momento Cuando lo compré Y acá como dije Es La parte Samurai La parte Digamos De gente De esa época Que se mataba Por casi nada Nada El Lobo Solitario Y su cachorro Completo Veinte tomos Arriba tenemos Musashi De Yotaro Ishinomori Tenemos Samurai Legend Que es Este manga Por Taniguchi Que lo sacó Creo que lo sacó Ibrea No me acuerdo Cómo se llamaba Crónicas del viento O algo así Del mar No me acuerdo Bueno En fin Tenemos Asa El ejecutor Diez tomos Completo Y acá tenemos Los cuatro tomitos En inglés De Lady Snowblood Bajando acá Tenemos más samuráis Tenemos la espada Del inmortal Los primeros diez tomos Me faltan Cinco tomos Para completarlos Y acá tenemos Los doce tomos Que componen Gundam De Origin Un manga Genial Genial Que me hizo Enamorar Del universo Gundam Acá como pueden ver Tenemos todo el quilombo De Dorogedoro Las cabezas Extras Las manos Que vienen con las figuras Tenemos un Llaverito De Curse Tenemos De Ebisu Tenemos De Ebisu Tenemos De Aikawa Cabeza extra De Kaiman Y acá por supuesto Tenemos La sección De Dorogedoro La sección De Dorogedoro Donde falta La figura De Nikaido Pero ya está allá Ya se las mostré Y acá está Shin De Kaiman Y Ebisu Con Kikurage El Artbook De Dorogedoro Acá atrás Tenemos Gyozaman Tenemos El especial Bon Que va a salir pronto Por SC Tenemos La guía De Dorogedoro El tomo 23 En Japonés El tomo 1 En Español De Ibrea La colección Completa De Dorogedoro 1-23 En Inglés El tomo Número 1 De Dorogedoro De SC Y el tomo Número 1 De Die Dark En Japonés Bajando acá Tenemos La sección Masakazu Katsura Video Girl Eye Completo Shadow Lady Completo DNA Cuadrado Completo Y Setman Completo Creo que son La mayoría Junto Eyes Está allá Del otro lado En la otra Biblioteca Estantería Donde se lo mostré Más Katsura Akira Creo que tengo Todo lo publicado De Masakazu Katsura Me falta solamente Este El Artbook El 4C Que hace años Que lo quiero comprar Bajamos acá Tenemos más magas Completos Provisional Land Completo 1 al 20 Yu Yu Hakusho Completo 1 al 19 La edición Clásica De Saint Seiya Los 28 tomos Completo Ahí está Por ahí Hasta atrás Y acá están Los que faltan Los primeros 20 De episodio G Y después Seven Deadly Sins La edición En finés Los primeros 7 tomos Bajando acá Tenemos Wotakoi Los primeros 9 tomos Gundam Ecole du Ciel Cage of Eden Dos tomos Nurse Hitomi Monster Infirmary Primer tomo Durararara Primer tomo Code Geass Primer tomo Scambac Lucer Completo Subaru 1 al 11 Completo Sankarea Completo 1 al 11 También Saikano 1 al 7 Completo Bird Ace Memasa 1 al 4 Estoy al día Con esto Nisekoy Dos tomos Esto es como Un rejunte de cosas Solithernoth Nura Steins Gate Y Saber Marionette Jay Completo Y para finalizar Todo de todo De todo Tenemos Saturn Apartments Completo 1 al 7 Strain 1 al 5 Completo Operación Muerte Onward Towards Our Noble Death De Mizuki Litchi Light Club Ex Barefoot Gang Jorg Mungan Dos tomos Gangsta Cuatro tomos Terraformers Dos tomos Y la edición Dos en uno De Tenjo Tenje Y con eso Terminamos Esta biblioteca Y es el fin De toda Mi colección No tengo más Nada para mostrarles Tres días después Bueno Ya está Ya les mostré La colección Están contentos Les mostré Absolutamente Todo lo que tengo Mis bibliotecas Pequeñas Mis bibliotecas Grandes Que tengo en otra Habitación Las estanterías Baldas Todo Absolutamente Todo Como pudieron ver Cambio bastante El asunto De tener Estas nuevas Niveles Me gusta Como ya dije Al principio del video Que sea color blanco Me gustó Ordenarlos Y poner series Largas Y que no esté cortada Y después Ah bueno La serie continúa Acá abajo Me encanta tener Por ejemplo Acá abajo Justo se ve El libro El manga De Rohan Me encanta tener Por ejemplo Todo Jojos Todo Jojo Completo Y digamos De principio a fin Sin interrupciones Les mostré Absolutamente todo ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustó como quedó Todo Ordenado? ¿Les gustó como Yo organizo Mis colecciones? A excepción De algunos mangas Que están ahí En un armario Que los voy a vender O que tengo repetidos Les mostré Absolutamente todo Espero que les haya gustado Como organice todo Que no haya sido tan pesado El video A diferencia de otros años Que yo hacía Este mismo video Yo me di cuenta Que fui Un poco más ágil Un poco más entretenido Un poco más rápido Si se quiere Porque A diferencia de otros años No tuve que estar parando Cada dos o tres minutos Para explicar Ah, este manga me gusta mucho Pero no lo tengo completo Ah, este lo quiero continuar Este lo quiero Me he dado cuenta Que fui más rápido Porque en este video Podría decir Bueno Tantos mangas Está completo Tantos mangas Está completo 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 Y yo me di cuenta No voy a hacer el porcentaje Yo me di cuenta De que Una gran mayoría De mis mangas Están completos Así que Estoy súper contento Con eso Estoy súper contento Con eso De tener muchos mangas Completos O de haber completado Muchos mangas Voy por mucho más Porque quiero completar Finalmente Por ejemplo La Maximum de Gans Quiero completar La Espada del Inmortal Quiero completar Este año también Golden Kamui Que me gusta mucho Por decir Algunos mangas Que me gustan Y que no tengo completos Que debería tener Los completos hace años También quiero completar La Leyenda de Madre Sara Quiero completar La segunda parte De GAM Ahí justo ahí está GAM Last Order Y muchos otros mangas más Así que Estoy muy 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 contento Con eso De poder haber completado Muchos mangas Y antes de irme Por supuesto Lo que ustedes quieren saber Es el total El total Que ustedes siempre Se obsesionan Con esto De ¿Cuántos mangas tenéis Mangalor? La pregunta del millón ¿Cuántos mangas tenéis? ¿Ustedes saben Cuántos mangas tengo? ¿Los contaron? ¿Fueron parando? ¿Fueron contando conmigo? Supongo que no Porque es un engorro Es bastante tedioso Hacer esto De hecho Yo lo pasé toda la mañana Contando A mano A uno Dos Tres Cuatro Cinco Pero sí Estoy un poco sorprendido Porque sí Tengo más mangas Que la vez anterior Pero No sé Me sorprendió Sobre todo Básicamente ¿Cuántos mangas Aguanta esta parte? Estas estanterías Estas baldas Acá Obvio por ser La mayor El lugar más grande Donde tengo La mayor parte De mis mangas Pero me sorprendió Pero me sorprendió Que por ejemplo En todo un nivel En una estantería Entren tantos 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 Pero bueno Me dejo de hacer En el misterioso Me dejo dar vueltas Y voy a responder Finalmente A la pregunta del millón ¿Cuántos mangas tengo En mi colección? Hoy Miércoles 10 de abril Seguramente Ustedes van a ver El video El fin de semana Pues lo voy a subir Sábado o domingo No lo he decidido Todavía Pero sí Hoy miércoles 10 de abril Tengo 2.498 mangas Así es Estoy solamente A dos mangas De tener 2.500 mangas En mi colección Lo cual Me parece Una locura Que tenga tantos mangas Me preguntarán ¿Vas a parar En algún momento Manglor? No Por supuesto que no No voy a parar De comprar mangas En el futuro cercano Porque lo disfruto muchísimo Es una de las Cosas que más disfruto Me gusta mucho Mi hobby Por supuesto Y gracias a él Pude conocer a gente Muy interesante Así que nada Ahí está Eso fue todo La colección de mangas 2.498 mangas Ordenados en varios lugares Me encantaría Obvio Obtener Esto Que tengo acá Que se lo mostré El doble Para tener Una mega pared De mangas Pero no es posible Yo dije Al principio del video Que esto Que son 3 metros 60 ¿Era? 3 metros 60 Que ocupa Toda la pared Bueno Ocupa toda Una De las paredes De mi living De mi sala De estar Por supuesto Más allá Está la televisión Y no puedo decir Ah gente De mi familia No miren más Televisión Váyanse Voy a sacar la televisión De acá Porque Papi va a poner Más mangas Obvio que no No puedo hacer eso Me van a pegar Un patrón en el culo Y me van a echar De la casa Pero si Nada Espero que les haya parecido Interesante este video Que les haya gustado Para toda la gente Que lo quería ver Para toda la gente Que aguantó hasta acá Al final No sé cuánto va a durar Este video Ya Más de una hora Seguro Segurísimo Una hora Una hora Una hora Treinta Por ahí Durará el video Pero bueno Nada Muchas muchísimas gracias Por ver el video Hasta acá Muchas gracias Por apoyar el canal Con sus comentarios Con sus vistas También se agradecería Este Que lo compartieran En sus redes sociales Y nos vemos en la próxima Gente Recuerden Esta colección No es una colección De un mes Dos meses No se desanimen Es más bien El contrario Yo hago estos videos Para decir Ven Si ustedes siguen Y si siguen comprando Van a llegar finalmente A una colección De mil Dos mil Tres mil O lo que sea Que sea su objetivo Pero bueno Basta Nos vemos en la próxima Gente Como siempre les digo Cuídense Pásenla bien Sigan leyendo mangas Adiós Y si siguen Y si siguen Y si siguen Y si siguen Sigan leyendo mangas Basta Sigan leyendo mangas